Mujeres de cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa especial Mujeres de Cambio. Este foro organizado por el grupo RPP, tuvimos una fecha especial donde pudimos compartir diversos temas con un objetivo principal, reducir la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestro país. Fue un tiempo muy importante, contamos con invitados nacionales e internacionales, estuvimos recibiendo también los aportes de muchos especialistas sobre este tema, sobre este tema que vamos a analizar en la siguiente hora, porque se han discutido propuestas muy importantes justamente para poder entender el rol de la mujer en nuestro país y las desigualdades que se están presentando aquí en nuestra nación y cómo atenderlas de manera urgente, evidentemente. Vamos a tener en esta hora entrevistas con expertos para tener un mejor panorama sobre la situación social y política de la mujer en el Perú. Así empezamos Mujeres de Cambio. Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Hoy estamos aquí reunidos porque tenemos un interés en común. Vivir en una sociedad libre de violencia y con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos. Esta campaña tuvo como objetivo armar una cruzada nacional para poner en la agenda de hombres y mujeres la necesidad y enorme potencial por construir un país con igualdad de oportunidades. Lo hemos hecho con información, lo hemos hecho con data, lo hemos hecho contando historias que inspiren, porque creemos y queremos llamar la atención y llevar a la reflexión. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, tal como se reconoce en la Agenda de Desarrollo Sostenible, es la base necesaria para conseguir un mundo próspero y sostenible y, sobre todo, libre de violencia. En el Fórum Mujeres de Cambio tuvimos un tiempo de debate y análisis sobre este problema, la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, y lo dividimos en tres ejes muy importantes. El primero, mujer emprendedora. En este espacio nos tocó analizar la economía, la desigualdad de oportunidades laborales para las mujeres en nuestro país. Tuvimos propuestas bastante interesantes en este punto que lo vamos a desarrollar más adelante. En el segundo eje estuvimos analizando a la mujer empoderada. Aquí pudimos evaluar la participación de las mujeres en política, donde todavía hay una brecha muy marcada de género entre hombres que están teniendo cargos mucho más importantes públicos y también políticos. Aquí se expusieron ideas también que se pudieron debatir en este eje. Y en el tercero y último estuvimos analizando a la mujer inspiradora. En este punto pudimos obtener también propuestas bastante interesantes que nos ayudaron a analizar la situación social de la mujer. Se tocaron también temas de salud y de violencia de género. Se expusieron cifras alarmantes que también generaron mucha polémica. Nosotros en este espacio vamos a poder analizar cada uno de estos ejes y las conclusiones a las que se llegó luego del Foro Mujeres de Cambio. Así que vamos a ver un pequeño extracto de estas tres ponencias. Que nosotros, si no logramos acortar esta brecha, seguimos poniendo a las mujeres en riesgo. En riesgo de que sigan integrando el mercado informal, de que sus trabajos quizás no sean seguros, de que sigan teniendo una paga menor a la del hombre. Entonces, este no es solo un tema ni moral ni ético, es también un tema económico. Que en Perú se tiene que aprobar lo más pronto posible una ley de acoso político y no de violencia política. Porque este país, como muchos otros países, ha tenido una historia política y la violencia que sufrimos las mujeres no es violencia política. Es violencia de género por dedicarnos a la política, que son cosas distintas. Porque si no va a venir un hombre y va a decir, yo también sufro violencia política. No, señores, no. ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en un determinado momento y en un determinado lugar de la historia? No es lo mismo ser hombre o ser mujer en Perú que ser hombre o ser mujer en Yemen, que es el país más desigual del planeta. Sí, digamos, hay diferencias que tienen que ver con el lugar y el momento en el que unos y otras nacemos. Nuestras periodistas Mónica Vargas, Mónica Delta y Patricia del Río expusieron también los resultados de la investigación realizada por el equipo integración de RPP. Vamos a verlo. Según una encuesta precisamente que realizó el Instituto Integración, el 57% de hombres en el Perú considera que no existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Además, son pocas las mujeres en el Perú con cargos gerenciales, cargos de toma de decisiones. Es más, en el Estado, solo 3 de 10 cargos ejecutivos son ocupados por mujeres. Hay seis alcaldesas provinciales hubo en el año 2014. Eso significa el 3%. Y 50 distritales. Ustedes dirán, bueno, vamos mejorando. 50 distritales también son el 3%. No existimos en la política porque nos cuesta muchísimo trabajo estar ahí. Donde veo a una mujer violentada, mi obligación es no quedarme indiferente. Porque yo siento que el día en que yo esté indiferente frente a una información que puedo estar señalando sistemáticamente, ese día no tengo derecho a seguir siendo periodista. Bueno, para analizar estos problemas que afectan a las mujeres en nuestro país día tras día, se abrieron mesas de debate por cada eje y cada una de ellas presentaron conclusiones. Así que vamos a escuchar las principales frases que corresponden al eje económico. Desagregar todo por género en la organización en la que trabajemos. Todas las personas a las que contratamos, entrevistamos, capacitamos, ascendemos, seleccionamos. Todo hay que desagregarlo por género para saber dónde están las mujeres y los hombres y poder tomar decisiones sobre eso. Es apostar a la cultura por la igualdad de oportunidades, apostar a creer en el talento de las personas y el aporte importante que esto significa para las organizaciones. Estoy convencida que en espacios como estos podemos salir con esa sensibilización y cada uno tiene la tarea por cumplir en adelante. ¿Cuán importante es la presencia igualitaria entre hombres y mujeres en la política? También, por supuesto, se debatió y analizó este punto en el eje político. Los partidos políticos no le pueden dar la espalda a la realidad. Y es que los partidos políticos tienen que fomentar la participación política de las mujeres. A nosotras nos tienen que seducir, en el mejor sentido de la palabra. Nos tienen que motivar, nos tienen que incentivar a participar y a postular a cargos de elección popular. Los padrones electorales en América Latina son cada vez más femeninos. Es decir, ahí se incrementa el número de mujeres en relación con los hombres. La participación política de las mujeres también se está incrementando al momento de votar y en el activismo político. Los niveles de violencia, de feminicidio reportados en nuestro país son realmente preocupantes. En estos espacios de análisis se pudieron revelar cifras realmente alarmantes. Por ejemplo, en nuestro país los casos de feminicidio en este año ya han superado las cifras a las del año pasado. También hubo un tiempo de discusión sobre este tema. Cuando sabemos que por la propia socialización que tienen los niños y las niñas, desde ahí empiezan las grandes diferencias y las brechas que se van dando en el ejercicio de la igualdad. ¿Cómo plantear en un contexto de familias en las cuales existe muchísima violencia, donde es el lugar quizás más inseguro para los niños y las niñas, que el Estado no haga nada? O sea, ¿quién entonces educa a los padres? Bueno, es evidente y lo podemos percibir todos los peruanos, que el tema de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país todavía es un tema débil y es una propuesta interesante que se pudo debatir en el Foro Mujeres de Cambio. Por ejemplo, no sé si se habrían dado cuenta que en nuestra nación ninguna gobernadora regional ha sido elegida. En este último periodo electoral hablamos de las elecciones regionales 2018. ¿A qué se debe esto? Vamos a conversar con Nadia Ramos, ella es la coordinadora de la Red Iberoamericana de Mujeres y vamos a hablar específicamente sobre esta problemática, las mujeres en la política peruana. ¿Cómo estás, Nadia? Qué gusto tenerte aquí en este programa especial. Muchísimas gracias, Katherine, por la invitación. Bueno, ¿a qué se debe esto? Porque en realidad ya es un tema visible y se pudo exponer en el Foro Mujeres de Cambio, pero también hemos podido verlo claramente en estas últimas elecciones. Y se han hablado sobre diferentes aspectos que a lo largo de este espacio que ha tenido varias semanas para poder analizar diferentes problemas de desigualdad, mucho se hablaba, por ejemplo, del acoso político, que era uno de los motivos por los que muchas mujeres que tenían estas intenciones de incursionar en política se vieron frenadas. Correcto, efectivamente, uno de los fenómenos que se ha identificado en los últimos años ha sido precisamente el tema del acoso político y el tema de la corrupción, lo que ha limitado la participación política de las mujeres en nuestro país. La cifra que nos ha entregado el Jurado Nacional de Elecciones con respecto a las mujeres que han sufrido acoso a lo largo y ancho de nuestro país ha sido de que cada 10 mujeres, 8 mujeres en el país que quieren dedicarse al tema político han sido acosadas y básicamente con el tema del acoso es que ha retrocedido en su candidatura, han terminado renunciando, han terminado cediendo su número dentro de la lista electoral o finalmente han sido colocadas en números en la que finalmente no iban a ser elegidas y no iban a cumplir simplemente con la cuota electoral que les exige la ley. Pero esto tiene que ver mucho con la población, cómo ve a la mujer en este tipo de cargos, la figura de la mujer, porque en realidad hemos tenido mujeres que han participado en elecciones presidenciales incluso, pero a finales de cuentas no hemos tenido ninguna presidenta mujer. En ese sentido, si analizamos desde el punto de lo que piensa el ciudadano, ¿por qué no eligen a una mujer o por qué en nuestro país hasta el momento no hemos tenido ninguna mandataria mujer? Bueno, y es que precisamente nos hemos dado cuenta que los mecanismos de participación que tienen los partidos políticos no están formando o están dándonos una figura nacional que pueda tomar las riendas del país. Es decir, los mecanismos de participación solamente se activan durante las campañas electorales, faltando seis meses, un año para la campaña electoral. Pero la formación de una verdadera política o político tarda años. Por ejemplo, en este momento se me viene a la mente una figura resaltante en el país como la doctora Luz de Flores, Keiko Fujimori, que han llevado años de años formándose, capacitándose. Y necesitamos que los partidos políticos no solamente se activen para la campaña, sino que estén permanentemente formando cuadros políticos, tanto hombres como mujeres, para que de esta manera el pueblo peruano pueda confiar en una figura que ha sido formada, capacitada y tenga conocimiento de lo que se debe hacer con el país durante los cinco años que le tocaría gobernar. Pero ¿cuáles son las trabas por las que pasan estas mujeres que quieren incursionar en política? Porque me imagino que deben ser muchas, que ya esto ellas lo analizarán luego de una jornada intensa y no lograr los objetivos para que ellas finalmente puedan lograr este liderazgo político. Porque trabajan de la par con un candidato varón, pero no logran, digamos, lo que se quisiera, ¿no? Porque cuando ya hemos tenido oportunidad de hablar tanto con candidatas a la presidencia o a gobiernos regionales, muchas hablaban de trabas que se presentan durante el proceso. Bueno, hay diferentes tipos de procesos. Hay un proceso dentro del partido político, porque dentro de los partidos políticos lo más probable que cuando una mujer decida militar en un partido es que te den una secretaría social, una secretaría que tenga que ver más con actividades de contacto con la población, pero relacionadas más que todos a celebrar el Día de la Madre, el Día de la Mujer, la Navidad y así. Es decir, dentro de los partidos políticos no hemos visto mucho las figuras ocupando la Secretaría de la Comisión Política, donde se toman decisiones, oposición del partido sobre temas coyunturales o que exige la sociedad que se pronuncie. Por ejemplo, no hemos visto mucho de los casi 20 partidos políticos registrados en el Jurado Nacional de Elecciones. Una o dos mujeres serán presidentas de partidos políticos y así sucesivamente. Ahora, dentro de las campañas electorales, las mujeres somos convocadas porque o somos empresarias, o somos de la farándula, o somos deportistas. Finalmente, porque nosotros representamos un bolsón electoral para poder garantizar el voto que necesita el partido político para llegar al gobierno regional, a la municipalidad provincial, a la municipalidad distrital o quizás a la presidencia. Pero ya luego vienen los problemas cuando ingresamos a ser autoridades y no tener formación política. Es decir, te quedas los cuatro años literalmente sentada, levantando, bajando la mano y se acabó tu gestión. No se echa el trabajo de fiscalización, no se echa el trabajo de propuestas, no se echa el trabajo de contacto con el contacto ciudadano que corresponde a una autoridad política responder. Ahora, ¿desde dónde debería empezar esta discusión de la paridad de género? ¿Hay, digamos, un adormecimiento de este tema en el Congreso? Porque por ahí debería partir, atender esta situación para que, digamos, vayamos viendo periódicamente cambios. Claro que sí. Mire, yo quiero mencionar algo. La sociedad civil desde mucho tiempo ha logrado, el voto de la mujer ha logrado que se apruebe la acción afirmativa de tener una cuota de género y ahora, desde hace 10 años, viene trabajando porque se apruebe un proyecto de ley sobre equidad y alternancia. Precisamente, nosotras, las mujeres que estamos involucradas con este tema, hacemos siempre un llamado a todas aquellas mujeres militantes que ocupan un puesto dentro de dirección de los partidos políticos para que se comprometan y comprometan a su representación parlamentaria para que estos proyectos de ley puedan ser aprobadas. Finalmente, nosotros estamos trabajando en este periodo o en este proceso con la equidad, porque la equidad nos va a llevar a la igualdad. Mientras tanto, seguimos viendo que nuestras mujeres políticas peruanas están siendo relegadas y este proceso tiene que empezar ya. Hemos escuchado, por lo menos en este 2018, a la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Parlamento querer comprometerse con este tema, pero necesitamos los resultados ya. Ocho países de América Latina han aprobado la ley de paridad y les ha garantizado que se elevara el número de mujeres políticas dentro del escenario nacional. Cuando hemos tenido oportunidad de hablar con mujeres que han incursionado en la política, muchas de ellas continúan en la carrera y otras han preferido dejarla de lado, hablaban mucho del acoso político, que era lo que comentábamos hace minutos, y explicaban un poco este estado de vulnerabilidad en lo que se sienten, desprotegidas. Este es algo que también tendría que ya discutirse en el Parlamento. Bueno, estamos esperando que se apruebe también la ley, la ley de acoso político, pero finalmente la experiencia nos ha demostrado que no hay necesidad de tener una ley. Te digo esto porque en la última campaña electoral hemos visto que el acoso político no solamente viene del partido político opositor, sino también viene de los propios correligionarios, de tu propio partido está siendo atacada. Y no hemos visto el liderazgo de ningún partido político tradicional o movimiento regional que se pronuncie respecto a este tema, de hacer un llamado de detención, sacar un comunicado, un pronunciamiento diciendo basta ya de acoso político para las candidatas mujeres, sea regidora, candidata gobernadora, candidata alcaldesa. No ha habido ningún tipo de comunicado a nivel nacional en la que las mujeres políticas de su propio partido se hayan visto respaldadas por el líder del movimiento regional o partido político. Permíteme hacer una breve pausa, vamos a seguir hablando sobre este tema interesante. Nos acompaña Nadia Ramos, ella es coordinadora de la Red Iberoamericana de Mujeres. Vamos a seguir conversando sobre este tema importante, la mujer en la política. Ya volvemos. Mujeres, si te han crecido las ideas De ti van a decir cosas muy feas Que no eres buena Que si tal cosa Que cuando callas Te ves mucho más hermosa Mujer, espiga abierta entre pañales Cadena de eslabones ancestrales Mujeres de cambio Creciendo en igualdad Mejoramos como sociedad En Perú, solo 45 de 1,678 autoridades municipales son mujeres Esto quiere decir que la representación femenina a nivel local no llega ni a la décima parte del total ¿Cómo logramos un equilibrio En la representación política De hombres y mujeres de nuestro país? La ley de cuota de género Aplicada desde el año 2000 Es el primer paso a nivel legislativo Para incentivar la participación de la mujer en la política Sin embargo, esta no ha sido efectiva El problema con la cuota Es la ubicación Porque si bien Muchas listas han superado este 30% Han puesto 40% Hasta 50% de candidatas mujeres El tema es que Por nuestro sistema electoral Las mujeres tendrían que estar ubicadas en puestos expectantes Esto es en el primer tercio de la lista Lamentablemente Según las estadísticas que tenemos Casi la mitad de las mujeres están postulando en el último tercio de la lista De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones La participación de la mujer en la política disminuye cuando los cargos a postular Son los de mayor jerarquía En las últimas elecciones regionales Mientras que la mitad de las candidatas a cargos legislativos fueron mujeres Solo la décima parte de las candidatas a cargos ejecutivos Los cuales no cuentan con la cuota de género Fueron mujeres Lo que deberíamos pensar es si no podríamos aprobar O pensar por lo menos debatir la posibilidad de tener una cuota horizontal Es decir Bueno, ya tú en tu primera lista tienes ese 30% Pero tu partido A Si tienes 300 candidaturas a nivel nacional Un porcentaje de esas candidaturas tiene que estar encabezado por mujeres Entonces ahí obligas a que hayan más mujeres Que se estén postulando a presidencias regionales Y alcaldías El acoso político es otra de las causas de la baja participación de las mujeres En las candidaturas electorales Casi la mitad de las candidatas en las últimas elecciones Regionales y municipales Declaran haber sido víctimas de acoso durante su candidatura Según señala el Jurado Nacional de Elecciones La agresión viene a veces de los medios de comunicación La agresión viene a veces de los partidos políticos opositores Bueno, se entiende, están en campaña Pero aún así de acuerdo al código de ética que firman ellos Al pacto de ética, perdón No debiesen estar llegando a esos niveles de insulto y difamación Y también, repito e insisto, la agresión a veces viene desde el propio partido político La baja representación de la mujer peruana tiene un gran costo social para el Perú Si los que toman las decisiones no conocen ni toman en cuenta las particularidades y necesidades de la mitad de la población La sociedad se aleja de alcanzar el desarrollo Es necesario desde el ámbito legislativo y desde los partidos políticos Promover y asegurar que más mujeres postulen a cargos políticos Mujeres de Cambio Creciendo en igualdad Mejoramos como sociedad Seguimos en Mujeres de Cambio Y en este espacio estábamos analizando junto a Nadia Ramos Coordinadora de la Red Iberoamericana de Mujeres Sobre la presencia de las mujeres en la política Y estábamos analizando diferentes aspectos Y me gustaría también conversar contigo Sobre lo que ha informado hace algunos meses el Jurado Nacional de Elecciones Solamente 32 mujeres postularon a gobernadoras regionales En contraste con los 335 hombres que aplicaron para este cargo ¿Esto a qué se debe? Porque también el Jurado Nacional de Elecciones especificaba Que cuanto más alto es el cargo hay menos candidatas mujeres Bueno, en realidad desde hace mucho tiempo se ha demostrado Que en nuestro país las mujeres están postulando Cada vez, perdón, hay un retroceso en la participación Política de la mujer Nosotros pensábamos que en el año 97 Después de haberse aprobado la ley de cuota de género Se iba a incrementar la participación política en las mujeres Sin embargo nos hemos dado cuenta que hay un techo de cristal Que se mantiene entre el 23, 27 y 30% de participación política de la mujer En estos últimos 20 años Sin embargo, nosotros creemos que con este tema Del proyecto de ley que se ha presentado Sobre alternancia y paridad Podamos lograr incrementar la participación política de las mujeres Necesitamos más acciones afirmativas para lograr este crecimiento De la participación política de las mujeres Y se ha evidenciado en realidad Que la participación de algunas políticas Que sí hay, son pocas, pero hay En diferentes partidos políticos O cuando han participado en elecciones Han dado la talla con propuestas muy interesantes Pero a nivel de la ciudadanía ¿Qué crees, si es que ha habido un análisis al respecto ¿Qué crees que piensa la gente De si voto o no voto por una candidata mujer? Porque hemos visto que ha habido Han habido elecciones donde han estado Pues ahí bastante pareja En las encuestas Y de pronto había un repunte del varón Que ha postulado y la mujer Se quedó, digamos Ahora, cuando se ha consultado a la población Dicen, no, pues es duro y es cruel No, pues no vamos a tener una mujer en la presidencia Sí, básicamente el pueblo peruano No está acostumbrado a escuchar propuestas Está acostumbrado más A que tú le puedas ofrecer un poco de show Dentro de las campañas electorales Con respecto a las mujeres Creo que las mujeres tenemos un poco más claro De lo que queremos hacer a favor de la población Me ha pasado durante todo este periodo De la campaña electoral He estado viajando mucho por las regiones Y he podido evidenciar lo que usted menciona De que hay mujeres con mucha capacidad política De poder comunicar ideas De tener la propuesta clara Mujeres instruidas y capacitadas Claro que sí Sin embargo, hemos visto que ha habido una alianza Entre los candidatos varones Que estaban en el segundo o tercer lugar Hacer la alianza para vencerla Durante la elección Entonces, muchas veces Las mujeres, al no tener la muñeca O la experiencia política De poder hacer la alianza O la coalición con otros partidos más pequeños Para generarle votos Pues se ha visto vencida Muchas veces en mesa Durante la elección Durante las elecciones Ahora, el hombre en política Digamos ¿Crees que pasa por su mente Un poco evaluarse En diferencia con la mujer? Porque claro Al momento de que exponen ideas Se dan cuenta De que como mencionabas Hay mujeres que están postulando Que están en política Que son bastante instruidas Capacitadas Estudiadas Y que son bastante meticulosas En los temas en los que se están metiendo Entonces, ¿por ahí crees que existe Cierto temor por parte del hombre político En ese sentido De que ella pueda dar más la talla? Siente He notado Que muchos de los políticos Sienten ese temor Que usted menciona Precisamente porque La ven capacitada Y también la ven como Como algo novedoso Porque las personas Están ya cansadas De ver los mismos rostros Postulando año tras año Entonces, al ver a una mujer Es como un rostro nuevo Un aire fresco Para la región La provincia O el distrito Pero finalmente Como te digo Las coaliciones Y las alianzas De último momento Han hecho que muchas De estas mujeres No puedan poder Llegar a la meta final Ahora, Yamila Osorio Gobernadora regional de Arequipa Es la que un poco ha roto Esas Los esquemas Y ella ha demostrado Ser una mujer valiente Aguerrida Que defiende sus ideas Y se ha visto Que la población La está respaldando Claro que sí Yamila Osorio Susana Villarán Lourdes Flores Keiko Fujimori Muchas de las mujeres Peruanas Lideresas de nuestro país Han sufrido acoso político Y bueno Yamila Osorio Como autoridad Como gobernadora regional De Arequipa Creo que hasta el último día Van a seguir acosándola De eso no hay duda Pero ella ha sabido resistir Ella ha tenido Creo un buen equipo Para poder mantenerse al frente Y saber responder Muchas veces A sus detractores Porque Si nosotros evaluamos Las redes sociales Que tiene Yamila Osorio Que es lo que hemos hecho Nosotras Hemos podido evaluar Más que ha sido Por su juventud Por su belleza Que por otra cosa Entonces Nos damos cuenta Que en nuestro país Hay un gran problema De machismo Hay un gran problema Cultural Hay un gran problema Educativo Que en verdad Las críticas Se convierten En temas Superfluos Que nada tienen que ver Pero que sí afectan A una mujer Que está trabajando Por el país Claro Y qué feo es Vernos en esta situación O sea Yamila Osorio Ha demostrado Que nada la milana Pero No está bien Que una que quiera Desarrollarse en política Una como mujer Sepa Que va a tener que exponerse A demasiado acoso Sentirse vulnerable Desprotegida Tampoco es la idea O sea Claro Precisamente Muchas de las mujeres Políticas Que han sido Alcaldesas Regidoras Consejeras O gobernadoras En el pasado Si tú le preguntas ¿Querías volver a la política? Casi el 90% Te va a decir No Definitivamente No quiero volver a la política Porque he tenido la mala experiencia De que me han conflictuado Con mi familia Con mi esposo He tenido demasiados problemas Y para evitarme problemas Prefiero mantenerme lejos De la política Esa es la gran respuesta Que siempre da la mayoría Muchas han hasta denunciado Acoso político Claro que sí Y en nuestro país Por ejemplo Durante la campaña electoral El jurado nacional de elecciones Lo que hace Es darte una hoja O una ficha Para registrar El acoso político De la que ha sido víctima Pero más allá de eso Tú no ves que el jurado nacional de elecciones Tome pues Cartas en el asunto Para poder Una sanción punitiva Una sanción económica Con el partido político Con la persona O con el medio de comunicación A veces Que ha difamado Que ha difamado A la candidata ¿No? Este No Finalmente Esperamos nosotros Que con esta ley De acoso político Se puedan tomar medidas Para que no se vuelvan A cometer este tipo De delitos Y se cambie un poco La mentalidad De la sociedad peruana Respecto a las candidaturas De las mujeres Y sigo insistiendo En el tema De la formación Y capacitación De las mujeres Los partidos políticos Tienen que tener Mecanismos Para que las mujeres Políticas Que van a ingresar A hacer carrera Pues tengan El espacio De formación Capacitación Porque Repito A veces A una la convocan Simplemente porque Es una mujer popular O tiene el dinero suficiente Para financiar Una campaña electoral Pero finalmente Se da cuenta Que se encuentra Sin herramientas Que se encuentra Sin un equipo De trabajo Que se encuentra Inclusive vulnerable Dentro del ejercicio De ser autoridad Entonces Nosotras Las mujeres Apostamos O pedimos A los partidos políticos Que haya este Este mecanismo Que logre que las mujeres Tengan su carrera Política asegurada Que no es de un año No es de dos años Y no es de De larga data Por eso es que Creamos este espacio De mujeres de cambio Porque la idea Es exponer Estas Estas ideas Valga la redundancia Porque ya las mujeres Estamos levantando Nuestra voz Ya estamos levantando Saliendo a las calles Para pedir No más violencia Para poder Para pedir Que caminemos Libremente Para pedir Que podamos Ejercer libremente Nuestra carrera Y si queremos Postular a cargos Públicos Pues también Que seamos Respaldados Por los políticos Que ya tienen Experiencia Por la propia Población En ese sentido ¿Cómo crees Que contribuye El foro mujeres de cambio Y además Las otras organizaciones Que también Están haciendo parte En este pedido De todas las De todas las que somos mujeres Claro que sí Bueno las cifras Con respecto A las mujeres políticas Que tenemos en América Latina Perú y Paraguay Son las que tienen Las cifras Con menor índice De participación política De las mujeres En 63 años Que tenemos Nosotras las mujeres peruanas El derecho al voto Solo 11 mujeres Han intentado Ser candidata presidencial Y hasta el momento 180 mujeres Nos han representado En el parlamento Como senadoras Diputadas Y ahora congresistas A diferencia De las cifras De los caballeros Que sobrepasa Pues el millar De participación Política De los caballeros Sin embargo Yo estoy Muy contenta De que existe Un espacio llamado Mujeres de cambio Que está promoviendo RPP Precisamente Porque esto va a garantizar Que más mujeres Se sientan inspiradas Que sepan que hay mujeres Que están trabajando A favor de otras mujeres Para el cambio De la sociedad Este trabajo No es de ahora Sino es de hace mucho tiempo Pero no han sido visibles Y yo creo que esto Este tipo de espacios Se está permitiendo La visibilidad De la participación política De la participación social La participación económica De las mujeres Y seguramente Nos ayudará a sumar De que hay que cambiar Hay que cambiar la sociedad Ya es momento de romper Estos esquemas Que nos hacen pensar Que nosotros las mujeres Simplemente somos Bueno No tenemos La suficiente fuerza Para poder participar En el país Pero yo creo Que ustedes Están demostrando Que si Las mujeres Estamos rompiendo esquemas Estamos transformando La sociedad Y somos parte De esa fuerza laboral Que está dándole Dinamismo a nuestro país Que somos mujeres Empoderadas Mujeres emprendedoras También Y lo estamos demostrando Ya todavía Claro Hay un trabajo Importante Que se tiene que hacer Desde el gobierno También Desde el parlamento Pero la sociedad Las mujeres Ya nos estamos poniendo De pie Así que nos estamos Haciendo notar Nos estamos haciendo notar Y estamos demostrando Que por supuesto Podemos desarrollarnos Libremente En cualquier área Y podemos hacerlo De la manera correcta Porque lo están demostrando Muchas mujeres Empresarias Líderes Emprendedoras Políticas Y eso Se tiene que evidenciar Pero en la medida En la que Las autoridades Competentes También Den la oportunidad Y los espacios Para que podamos Exponer estas propuestas Como lo estás haciendo Ahora tú con nosotros Pues va a ser mucho mejor Va a ayudar Va a contribuir muchísimo Gracias Gracias a Nadia Ramos Ha estado con nosotros Ella es coordinadora De la red iberoamericana De mujeres Un poco analizando El desarrollo El desempeño De la mujer En la política En nuestro país Vamos a hacer Una breve pausa Ya regresamos Mujeres de Cambio Creciendo en Igualdad Mejoramos como sociedad Mujeres de Cambio Creciendo en Igualdad Mejoramos como sociedad La periodista Y piloto Fernanda Cano Que es la primera Mujer peruana En participar En la carrera Más extrema Del mundo El Rally Dakar Nos contó Su experiencia En realidad No fue fácil Ella al principio Tuvo que pasar Por muchas adversidades Pero luego Deja un claro Mensaje De que ella Soñó Ejecutó Y logró Vamos a verlo ¿Cómo están? Muy buenas tardes Primero quiero agradecer A Grupo RPP Por permitirme estar aquí Para contarles Un poquito de mi historia Una historia Que se llama Lo más bonito De cumplir tus sueños Es el camino Cuando yo era chiquita Tenía un sueño Soñaba Cuando era chica Y dormía En la noche En mi cama Y estaba en el colegio Yo soñaba Que manejaba Una 4x4 A mi papá Le gusta viajar Pero le tiene miedo De los aviones Así que nunca Se subió a un avión En toda su vida Y viajábamos por tierra Y como buen hijo De japonés Le gustaba pescar Así que nos íbamos A la playa Encontrábamos carros Atollados Y los ayudábamos A desatollar Y veíamos carreras De autos por televisión Era como mi manera De tener algo en común Con mi papá Y yo le decía Papá Cuando sea grande Voy a comprarme Una 4x4 Y vamos a ir A las carreras Que vemos por televisión Y vamos a viajar Un día Hace como 10 años Salí de un restaurante Y me enamoré De una camioneta Que es esa que ven ahí Ese es mi primer curso De 4x4 Totalmente empanzada Pero no me pude comprar Esa camioneta Hasta 7 años después Porque tenía que ahorrar No tenía la plata Pero la tenía en la cabeza Hice mi primer curso De 4x4 Y pasé de eso A eso Ah Otra cosa ¿No? Uno va aprendiendo Uno va mejorando Empecé a conocer Gente maravillosa Como ellos José Ponce de León Que es mi jefe de equipo Alonso Carrillo Que es mi copiloto Profesionales ellos Han corrido muchas carreras Y yo les decía ¿Yo puedo correr? Y me decían Sí ¿Puedo correr el Dakar? Que es la carrera Más dura del mundo El evento de automovilismo Más importante del mundo Después de la Fórmula 1 Y me dijeron Sí Vamos a intentarlo Entonces Muchas cosas Nunca llegan a suceder Porque nadie se atreve A intentarlas ¿No te ha pasado Que quieres hacer algo Pero no te atreves? Hasta que no te atrevas Eso no va a pasar En enero del 2017 Dije Voy a correr el Dakar Yo había hecho televisión Muchos años Era una persona Llanamente conocida Y cuando tienes Esa responsabilidad De ser conocida Tienes que hacerle honor A tus palabras Yo no podía decir Voy a correr el Dakar En los medios de comunicación Y después no correrlo Entonces a veces Basta solamente con decirlo Para que te hayas obligado A hacer eso realidad ¿Qué pasó cuando dije Que iba a correr el Dakar? Me dijeron Estás loca Es una manera cariñosa De la gente Que te quiere decirte Que no deberías Estar haciendo eso Me dijeron No vas a poder Dije Ok Eso todavía no lo sabemos Hay que intentarlo primero Para saber si voy a poder o no Pero eres mujer ¿Qué vas a hacer En una carrera Como el Dakar? No te vas a bañar No vas a poder ir al baño No vas a comer Vas a tener que cambiar Una llanta en el desierto Eres mujer Bueno Vamos a ver Qué pasó más adelante Me dijeron Otros no han podido Y esto es algo importante Nunca juzgues tu éxito En base al éxito O al fracaso De otras personas Que otros no puedan No significa que tú No puedas Primero tienes que intentarlo Alguien me dijo Que no tenía rumbo Me dijeron Tú quieres hacer de todo Tienes que escoger algo en la vida Tú quieres ser piloto Quieres ser periodista Quieres ser animal lover Quieres ser periodista gastronómica Tu problema es que no tienes rumbo Porque tú quieres hacer de todo Eso me dolió mucho Debo reconocer que me hizo cuestionarme Pero dije Bueno Yo lo quiero todo No es que yo quiera ser todo Yo no quiero ser piloto Periodista o animal lover Yo quiero ser feliz Y voy a hacer Con el tiempo que me dé la vida Lo que necesite hacer Para ser feliz Muchísimas gracias Entonces No podía correr el Dakar Si no corría primero alguna carrera En mayo del 2017 Corrí mi primera carrera ¿Ustedes se imaginan Esta foto de acá? Yo soy la camioneta Blanquita con rojo Estoy al timón Y esa camioneta de atrás Es un piloto peruano Del norte Que es profesional Y que me estaba persiguiendo En una subida llena de piedras y tierra Y yo decía Dios mío Esto no está bien No sé qué hacer Mi copiloto José Ponce de León La primera persona Que se subía a un carro de carrera Conmigo Confiando en mi inexperiencia Me decía Tranquila Fer Pisa no más pisa Además no veía nada Porque adelante había otro carro Que me botaba mucha tierra Entonces ¿Alguna vez te ha pasado Que quieres hacer algo Pero te da miedo? ¿Les ha pasado? Hazlo Y si te da miedo Hazlo con miedo En agosto del 2017 Recibí la carta del Dakar Que me aceptaban en la carrera El Dakar no es una carrera En la que tú tienes la plata Y pagas Y te permiten correr El Dakar es una carrera En la que tú aplicas Tú mandas una solicitud Ellos analizan quién eres Con quién corres Qué equipo tienes Qué experiencia tienes Porque es la carrera Más dura del mundo Hay gente que muere en el Dakar Es cierto Hay muchos accidentes Las condiciones son muy difíciles Entonces Tampoco se puede dar el lujo De aceptar a alguien Que no está preparado Que está yendo solamente Para jugar Hay que tener Un poco de temor Y un poco de respeto Por el Dakar Pero me aceptaron Que era uno de mis Principales miedos Que ASO Que es la empresa Que hace el Dakar No me acepte Pero me aceptaron Entonces Este es el momento Que mi sueño Se hace realidad ¿Me pueden poner el video Por favor? Sí señora Exactamente lo mismo Unos metros De cumplir mi sueño Estoy emocionada Qué suerte ¿No? Poder tener esa alegría De ver a tu familia El mar de lágrimas Estar aquí con todo el mundo Apoyándote en Perú Y esta aventura ¿No? Que te has dispuesto a embarcar Sí Es la aventura de mi vida No puedo creer que estoy acá Todavía no lo puedo creer Muchas gracias a todos Tal vez nos animemos nosotros A futuro Algo que vos haces siempre De este lado con el micrófono Ahora del otro Qué envidia Tienes que hacerlo La vida está para eso Inténtalo Bueno Fernanda Dentro de la emoción Y la alegría Disfrutar de este podio Gracias Muchas gracias Bueno Emocionadísima ¿No? Sigue llorando Fernanda Cano Y sí Estaba mi papá Mi mamá en la partida Además Son los motos Y todavía me emociono De hecho cuando Cuando veo ese video Ahí está Ahora vamos al Dakar El Dakar no rompe carros El Dakar rompe personas Lo que hace el Dakar Es tratar de cansarte Y darte Y darte Y darte Y darte Para que quieras abandonar Para que digas No puedo más Tengo que dejar esta carrera Y esa es una foto De un día normal En el Dakar No es mi mejor ángulo Pero Es un poco como Como vivimos En el Dakar ¿Podemos poner el video Por favor? Este es después De la etapa maratón Ponme play en el videito Porfa Eso es en Bolivia En la etapa maratón Ya habíamos salido de Perú Miren cómo está La camioneta de sucia ¿No? Entonces llegamos Al final De la especial Al día siguiente Porque habíamos partido Un día antes En la mañana ¿Qué tal? ¿Qué tal la etapa maratón? Hace dos días Que no dormimos Entonces Sí, claro En el Dakar Está preciosa Además la gente Que me había visto Con mi mini fali Con mis tacos Y mis fajas Y mis extensiones En televisión Como que no me imaginaba Mucho así ¿No? Entonces En este video Creo que ya no lo vamos A poder escuchar Quien me recibe la tarjeta Me dice Tienes 58 minutos Para partir Había demorado tanto Que solo tenía 58 minutos Para volver a partir A la carrera Hacer todo el día Para entonces Ya llevábamos dos días Sin dormir Y para cuando abandonamos Llevábamos casi cuatro días Sin haber pegado el ojo Pero es divertido Yo hice 12 días De 14 en el Dakar Nos perdimos en Argentina En Piembalay Para cuando llegué A la partida De la especial del día siguiente Era en las 3 de la tarde Ya no quedaba nada Habían recogido hasta la basura Llegué a un lugar Donde se supone Que mi libro Me decía Que aquí me iban a decir Vas a partir Y no había absolutamente nada Era como las películas Que pasan esas bolas de paja Absolutamente nada Y en ese momento Dije ok Se acabó el Dakar para mí No quería llorar Porque decía No puedes llorar Si has vivido tanto Me sentí triste Pero a los 10 minutos Empecé a acordar Empecé a acordarme De todo lo que había vivido De todas las personas Que había conocido Del año maravilloso Que había pasado Y dije ok Un momentito No he perdido He ganado Entonces empecé Mi proyecto Para el siguiente Dakar Porque si ya quise Estar en la partida Ahora quiero estar en el final Quiero terminar el Dakar Conseguí nuevos auspiciadores Integramos a nueva gente En el equipo Este año entrené mucho más Y cuando entrenas más También te pasan Muchas otras cosas Y quiero que me escuchen Muy bien Porque muchos Van a dudar de ti Y no está mal La gente tiene derecho A dudar de ti La gente tiene derecho A pensar Que de repente No eres lo suficientemente bueno O lo suficientemente valiente O lo suficientemente capaz De hacer algo No está mal Que la gente dude de ti ¿Pueden ponerme ese video por favor? Esa es una carrera En este año En la que claro Me fui muy pasada Y nos pasó esto Es un poquito peligroso Y alguien dijo Esa no es Fernanda Esa es Carrillo Esa no es Fernanda Esa es Carrillo Claro Quien vio eso dijo Esa chica no está manejando Está manejando su copiloto Es una persona que yo conozco Hay a quien quiero mucho Entonces eso te va a pasar Muchas veces Vas a tener loros Que la gente va a creer Que han hecho otros Pero yo te digo una cosa No te ofendas No te sientas mal No seamos de esas mujeres Que decimos Ay no me hagan las oportunidades No voy a poder No, no Cada vez que alguien duda de ti No es una traba que te ponen Es una gran oportunidad Para demostrarle Que se equivoca Así que no te sientas mal No te deprimas Que esas cosas no te bajoneen Creo que tenemos un largo camino Que no está lleno de obstáculos Sino de oportunidades Y hacia eso vamos Ahora ¿Qué es el éxito? Y les quiero preguntar Esto por qué Hay mucha gente que dice Esta chica no debería correr No merece que los auspiciadores Estén con ella Porque no va a ganar la carrera Entonces yo te pregunto ¿Qué es el éxito? El éxito es ganar Solamente es ganar una carrera Yo no me merezco cumplir Mi sueño y vivir Como yo quiero Solamente porque no voy a ser La que llegue primero Mira mi vida La primera carrera que corrí El primer uniforme que me compré La primera trepada Que hice con la camioneta En una carrera Mis entrenamientos El desierto que es maravilloso El podio del Dakar La gente alentándome Gritando mi nombre Y apoyándome Cosas locasas Que uno tiene oportunidad de ver Y que no podría ver Si no está en una carrera El amanecer en Bolivia Mi equipo Mi equipo El desierto Eso es en Perú Ahí Miren los chiquitos Que son los carros Ese es el paisaje que veo Yo bajando por una superduna Yo bajando por otra superduna Algunas dificultades que tenemos Hay que tirar para La gente que nos acompaña En los centros comerciales Mi copiloto El señor Duro Y mi pit de carrera Mis credenciales Para poder correr Caminos del Inca Mis auspiciadores Mi papá y mi mamá Colqué la camioneta Pero fue divertido No nos pasó nada La primera vez Que salté con la camioneta Las cuatro dientes En el aire No lo podía creer Dándole un baño Al acero En Caminos del Inca Entonces yo te pregunto ¿Qué es el éxito? ¿Quieres saber Qué es el éxito para mí? Es vivir como sueñas Así que ¿Qué le voy a responder A la gente que me decía Estás loca? Que cumplir tus sueños No es una locura ¿Qué le digo a la gente Que me decía No vas a poder? Le digo que sí pude ¿Qué le digo a la gente Que me decía Pero eres mujer? Le digo bueno Ser mujer No tiene nada que ver Esto no es cuestión De hombre o mujer Es cuestión de personas De qué tipo de persona eres ¿Qué le digo a la gente Que me dice Que otros no lo han logrado? Yo les digo Bueno me voy por mi segundo Dakar Que lo voy a correr en enero La gente que me dice No tienes rumbo Yo le digo Sí pues no es que yo Quiera ser todo Es que yo lo quiero todo Y la vida finalmente Es a lo que siempre digo Es demasiado corta Señoras y señores Como para quedarse Con las ganas Así que vive como sueñas Porque lo más bonito De cumplir tus sueños Es el camino Muchas gracias Bueno como pudimos escuchar A Fernanda Ella todavía tiene Objetivos más altos Que lograr Ella va a estar participando En el Rally Dakar 2019 Todos los éxitos Para ella estamos seguros Que va a brillar Una pausa Ya regresamos Mujeres de Cambio Creciendo en Igualdad Mejoramos como sociedad Mujeres de Cambio Creciendo en Igualdad Mejoramos como sociedad Uno de los espacios Más comentados Durante el foro Mujeres de Cambio Fue cuando escuchamos Las experiencias De 5 exitosas mujeres Ante 600 participantes En esa fecha Del foro En realidad Fue un momento Muy interesante Porque pudimos conocer Sus vivencias También los obstáculos Que estas mujeres Tuvieron que atravesar Y finalmente Sus historias De éxito Así que vamos a escuchar Primeramente A Marta del Río Y es emprendedora Fundadora De Wasi Organics Y ella recordó La importancia De respetar La voz de la mujer Desde su niñez Veamos A las niñas Desde los colegios Hay que enseñarles Que ellas Tienen que encontrar Su pasión Su propósito Y que cuando lo encuentran Pueden ser Lo que ellas Quieran ser Ingenieras Empresarias Presidentas Otra mujer Inspiradora Fue la cineasta Y documentalista Mexicana Lucía Gajá Ella estuvo Aquí en Lima De visita Y tuvo que participar De todas maneras En este importante foro Contándonos Su experiencia Ella Compartió Con todas estas mujeres Y hombres Que estuvieron En la Universidad De Lima En este Gran auditorio Sobre las formas De representar A la mujer En la historia Que han ubicado A la mujer En posiciones De desventaja Ella se vio Identificada Con este problema Y nos contó Su experiencia Las mujeres Han sido retratadas De muchas formas Desde el principio Desde la publicidad Desde el cine Desde la televisión Y hemos sido Eternamente Cosificadas Y hemos sido Eternamente silenciadas Desde un lugar Que perpetúa El patriarcado Y que perpetúa Lo invisible Que podríamos Llegar a ser De acuerdo Al programa Nacional De becas Y crédito Educativo Del Ministerio De Educación Pronavec El 45.7% De los beneficiarios De pregrado Entre el 2011 Y el 2016 Fueron mujeres Entonces Esto demuestra Que cada vez más Mujeres Tienen oportunidad De poder acceder A la educación Superior Y además Poder desarrollar Sus habilidades Que les permitan Trabajar En los ámbitos Que ellas deseen En nuestra sociedad Y es que bueno El cambio Se logra Por supuesto También Desde la primera infancia Con acciones Con decisiones Pero que finalmente Se puedan lograr En el ámbito Laboral Lucía Gajá No lo explica Todas las mujeres Somos mujeres de cambio Aunque hagamos Pequeños cambios Cotidianos En nuestras casas En nuestras escuelas Con nuestros amigos Nuestras amigas Otra mujer de éxito De la que pudimos disfrutar En el foro Mujeres de cambio Es Teresa Boullón Ella es una mujer Que hizo un trabajo Maravilloso Quizás nunca lo pensó Un episodio Marcó la diferencia En su vida Que involucra A su abuela Y ella pudo Lograr Que un millón De niños Tengan acceso A bibliotecas Públicas Y escolares Nos contó también Este sueño Que se hizo realidad Un millón De niños lectores Es una organización Que nació con el sueño De generar acceso A un millón De peruanos A bibliotecas Públicas Y escolares Y unidos Con empresas Con voluntarios Con gente Comenzamos a sistematizar El proceso Y estábamos muy alegres De todo lo que Estábamos haciendo Para el 2015 Ya habían más De 35 bibliotecas Escolares A nivel nacional Y la historia De Joel Se comenzó A replicar Más de 350 mil veces Estábamos felices Pero era 2015 Y para el 2021 Nos habíamos propuesto Generar acceso A bibliotecas A un millón De peruanos Nos faltaba Un montón Por eso Ya con toda La experiencia El equipo Las organizaciones Nos comenzamos A preguntar ¿Qué tan difícil Sería activar Una política nacional? ¿Qué tan difícil Sería Cambiar una política O generarla? De repente A nivel nacional Sería muy difícil Pero tal vez Menos difícil A nivel regional O menos difícil A nivel distrital Por eso Comenzamos A soñar en grande Y otra vez Esa esperanza Del espíritu De mi abuela Apareció Diría Porque todo el equipo Todo el equipo Comenzamos a pensar Que si era posible Generar esa política A nivel distrital Teresa Bollón Y su iniciativa Un millón De lectores Nos demuestra Claramente Que ser mujer No es un impedimento Para generar cambios De hecho Ella hizo Un gran trabajo Con esta propuesta Que a las finales Se hizo realidad ¿Cómo lo logró? Vamos a escuchar Su testimonio Gracias a mi abuela Que me enseñó Que mientras hay esperanza Todo se puede Este año Lo logramos Logramos generar acceso A un millón de peruanos A bibliotecas Públicas Y escolares Con esto ¿Qué quiero decirles? Nada de esto Se habría logrado Si no fuera Por la unión De personas Personas normales Como nosotros Que estamos aquí Respirando No hay nada Extraordinario aquí Es una cuestión De organización Es una cuestión De tener esperanza De animarse A hacer las cosas Esperanza Que lamentablemente Nuestro país Cada día Pierde más Por eso Por eso A pesar de que Este logro Nos ha hecho Muy felices A todos los que Estamos detrás Nos hemos propuesto Algo más grande No sabemos Si lo vamos a lograr Todavía Pero El Perú Es mucho más grande Que un millón Por eso Nos hemos propuesto Llegar a 30 millones Lo que compartió En esa fecha Teresa Bullón Con nosotros Fue conmovedor Pero también Muy inspirador Ella contó Cómo soñó Pero ejecutó Y logró Y eso es más o menos Lo que también Nos cuenta la cineasta Lucía Gajaya Destacó La importancia De llevar a cabo La acción Para lograr el cambio Ya no estamos En tiempo De solamente elegir Sino también Trabajar Para que se logre Lo que necesitamos Es dejar De pedir inclusión Tenemos que dejar De exigir inclusión Porque eso ya Tendría que dejar De existir Tendríamos que estar Incluidas En todo Lo cotidiano Y todo En lo que podremos Nosotros Hacer Porque somos Parte de este mundo Creen en el poder De cambio De las mujeres En sus habilidades En lo enriquecedor De sus puntos de vista Va a permitir Sin duda Mejorar la sociedad Lo han demostrado Todas estas mujeres Con sus historias Inspiradoras Mariana Alegre Ella es directora Ejecutiva de Lima ¿Cómo vamos? Y ella nos contó Que la ciudad No ha sido construida Pensando en todas Las poblaciones ¿Por qué? Lo explica Mi mensaje es este Una revolución urbana Es necesaria Pero en realidad Esa revolución urbana Será feminista O no será Bueno Muchas gracias a todos Por habernos acompañado En este programa especial A todos los participantes Expositores También que estuvieron Compartiendo con nosotros Esa fecha tan importante Sin duda Hay mucho trabajo Por hacer Hemos debatido Propuestas interesantes Que esperemos Sean llevadas Hacia las autoridades Competentes Y que realmente De ahora en adelante Seamos mujeres de cambio Gracias Donde todos son iguales Ángela Jane O antes Manuela Mañana es tarde Y el tiempo Y el tiempo A premiar Mujer Si te han crecido Las ideas De ti Van a decir Cositas Muy feas Cuando no quieras Ser Incubadora Dirán No sirven Estas mujeres De ahora Mujer Semilla Fruto Mujeres de cambio Creciendo en igualdad Mejoramos como sociedad Agradecemos a cada uno De nuestros oyentes Y a nuestros aliados Por su compromiso Coca-Cola Arca Continental Lindley Plus Petrol Universidad de Lima Fondo de Población De las Naciones Unidas Unión Europea Idea Internacional USAID AECUALES CONFIEP Y LATAN RPP Creciendo en igualdad Mejoramos como sociedad Lappen Bap 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 Bap